Y ya estoy de oferta, estoy de pie y me la levantas, no te llenó A la izquierda no me va Uh, 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 uh Uh, 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 uh Somos bastante iguales, uno de losAmigos Y no te gustan, no mible hay cual De lo peor lejos sabroso y lo ven con el sabor ¡Gracias! ¡Gracias!